qué onda qué bonitos soy Kamikaze Mark y bienvenidos a un nuevo vídeo pues chicos como vieron en el título del vídeo vamos a poder jugar personalizadas este no digo de warzone en personalizadas perdón este es un truco que acabo de descubrir que me enseñaron gracias a mi amigo salsita pro que él fue el que me enseñó este truco es muy sencillo la verdad me sorprendió este salcita pero que se cambie el nombre yo leí para su game tag y se puso y me costó su historia pero no lo quiere cambiar ama ese game tag bueno el chiste que el truquillo es muy sencillo simplemente agregamos a una persona en este caso sería a el game tag de este amigo es le seni y para poder jugar las personalizadas de warzone tenemos que ir a mapas y aquí tenemos que seleccionar una uno de los dos mapas de warzone seleccionamos uno y le damos en jugar en forge una vez que estamos aquí tenemos que volver a hacer lo mismo ir a su perfil una vez que estamos en su perfil otra vez lo que tenemos que hacer ahora es ir a marcadores y luego le damos en alguna lista de juego que queramos jugar está warzone normal este tiroteo y warzone turbo en esta ocasión vamos a elegir warzone turbo seleccionamos y le damos jugar en una partida personalizada ok nos va a cargar esto lo que tenemos que hacer es echarnos para atrás e ir a forge y por última vez elegir el mapa otra vez en su perfil en esta ocasión ya simplemente tenemos que seleccionar el mapa vamos a utilizar la de batalla de noctus y le vamos a dar en jugar en forge ok una vez que estamos aquí en equipo tenemos que mover hacia la derecha donde no nos aparece nada y ya podemos empezar a jugar esperamos a que cargue el juego y listo chicos pueden disfrutar el juego a full hd lo que chicos como pueden ver está iniciando la cinemática normalmente como en una partida de warzone normal y vean cuántos somos somos de 2 4 6 contra 2 en puras armas legendarias de batos los azules quiero hacer los pedazos de los rojos ababa se resiste hay que despejar rápido en la base a ver cuánto tiempo lo tomo así de a 6 es warzone turbo así que hay que despejar y rápido sacar armas si alguien me quiere regalar un arma se lo agradecería falta uno arre estoy aquí en medio como pueden ver si está cargando los niveles de warzone los niveles de rec perdón esta mamada aquí güey no se oscuro m me hagan una torreta de jorge no se un martes eh cuál es tu si será eh tu bote si sabio antes no me van a ir a robar vamos a poner vamos a poner esto y una X un Spanker X esta que esta aquí yo de esta madre ok 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 donde esta me pongo nervioso no hay o las altas eeeh Ok chicos vamos a despejar las bases para capturar y ganar la partida Chicos recuerden que esto es bajo su responsabilidad porque puede que haya riesgo de baneo Todavía no sabemos el 100% ¿Y qué? Que disfruten por el momento Ok hemos comprobado chicos que la experiencia que se gana en Warzone normalmente no es la misma Pero si te da experiencia eso es lo bueno no te da puntos de suministro De hecho mi amigo Salsita me envió una captura de pantalla donde a él le dieron puntos de experiencia Y como pueden ver ahí está se ve muy oscuro pero ahí está Le dio 1349 de experiencia o sea que si da experiencia este modo de juego Ok vamos a capturar todas las bases chicos para ganar Y para que vean que sí es 100% real no fake Y que esto merece un likeazo Arre 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 ¿dónde están? ¿dónde están? déjense caer Yo solito con mi magnum contra ustedes Yo voy con un martillo de Tartarus y un aumento de daño Bueno ya capturamos uno Esto estaría bueno para las estrategias de Warzone Por si ustedes son Warzoneeros que capturaron el equipo O por si quieren practicar simplemente las armas Saber cómo utilizarlas O buscar estrategias más que nada O pasársela bien con sus estandidos jugando Warzone Esto nada más se puede mirar de 4 contra 4 porque en Forge solo se puede de 8 No he intentado jugar en personalizadas así normalmente Tal vez si agarre No vamos a ponernos bien locosión Necesitamos a ponernos unos 3 aumentos de velocidad A ver qué tal No wey vas a caer como al rayo No solo tengo 2 Vamos a ponernos también el aumento de velocidad Ya está Para correr como el diablo Para que vean que a nosotros nos sobra Nos sobra el partner Nos sobran los recpoints Ok capturamos y destruimos su núcleo Y vamos a probar el otro mapa para que vean que si sirve Que es un truco 100% real no fake Un solo link por mega Es legal wey es legal Cerca a mi dijo O larga tu casa de mi no me viene Ok vamos a destruir su núcleo En la siguiente que ellos ganen eh Para que no Es más para la siguiente yo me dejo perder No solito si quieren ustedes me hagan de caca Ah 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 pues muero Vamos a destruir su núcleo Venga ayúdenme Guanta Yo lo destruyo Yo lo destruyo ¿Cuánto ganamos? 1027 Que pedo Eso está super increíble De neta De hecho Esto creo que le hacía falta A Halo 5 Warzone Personalizadas Cuando juegan de uno contra uno Este En el Pelican Solo se ve un Spartan Todo solitario Ok vamos a jugar Ojalá no hay que den Vamos a intentar La serie a los random A ver si Si se agarra De hecho chicos Ya tengo descargado los mapas En mi perfil Por si también lo quieren buscar Por ahí Más asegurada Bloqueo anulado Nuevos objetivos activados Y pues estamos en el segundo map Como pueden ver Estamos en Warzone Turbo otra vez Y también este ¿Qué les iba a decir? Ah también las victorias y derrotas aquí cuentan en su AMA de Warzone Así que Tengan eso en mente Creo que eso no lo había mencionado Ok vamos a sacar Rex A ver que tenemos También si quieren este Un gameplay con Más amigos Dejen su Super Ultra Mega Like Y estaremos invitando más gente A ver ahora que sacamos Un episodito de Hey Yo sé Ah y también Los suministros que sacas aquí Te los descuentan De Warzone normal Así que también Tengan ese Ay no vida ¿Sí? Ay no man Y yo aquí perdiendo el tiempo ¿Traes a de victoria? Este va Bueno ya denle la madre al look Ya me dale mal No se vio como quería Pero bueno Bueno chicos Pues llegaron que si funcionó Chicos Si quieren despedir Pueden decir su GameTag Y su saludo O su despedida Saludos a la abuelita Ok pues De mi parte eso es todo Recuerden Me mandan su Super Ultra Mega Like Recuerden compartir este video Con sus amigos Para traerles Mejor contenido cada vez Y pues ya saben Si te gustó el video Suscríbete Comenta Atrae el like Comparten sus redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Antes de terminar Voy a mandar saludos Bueno Voy a mostrar a todos Que me han mandado un mensaje Y algunos quieren saludos Así que aprovechen Trunks es Dios Comentos de fama Axel Bueno estos están aquí Así que no hay pedos Hay Sharp Felipe 2002 Iron Sentory A mi amigo Antoclar A Salsita Por supuesto A Rully28 Ángel Mario Rolax Como es Konohax Naruto Rakete Plo Giovanni Martínez A misore A Visuality A Sebas Gamer A MWR A Spartan Love Good Game Patrol Bull Skate Iron Humps David Jeté De J Pablo De J Pablo Benito Alex Siter Scorch Luis Goku El Rey Ricardo El Antonio CR Que me mandó un mensajito El Lexus Cristian 12 DJ Z Gocarzone Oscar Gamer Snoopy Coin A Your Gamer Un saludo para mi carnal A Your Gamer Az Ninja Pedroni 1411 Pinches nombres Todos raros que se ponen Wilson Wett MWR Squaky Super Takito DEC DS Expert Plans Rambo Maniac Dolphy Franco De J No como es De Junior Killer De Monsai Sebas El Pro Gordillo Chillon Y MWR Kid Fury Y Rotman Y ya es todo Ya son demasiados Y pues Ya saben Soy Kamikaze Mark Y nos vemos Hasta la próxima Y se la lavan Negros Todos juntos Todos juntos Ay si Todos juntos Nete pelo Pichis aguados Se lavan perros Vámonos a la chingada Córtale mi chavo Córtale mi chavo Córtale mi chavo